En Argentina está nuestra querida compañera Ana Laura. Es cierto. Sí, Ana Laura Román, que estuvo conversando con Jay Mamón. ¿Por qué? Bueno, porque regresó a la tele las noches de Jay por Net TV, como adelantábamos hace... Perdón, es un late night show. Exactamente, con la producción de Gustavo Sofovich. Y bueno, estuvo él contándonos un montón de detalles sobre el nuevo programa, sobre la etapa en la que está ahí, por supuesto, sobre todo lo que vivió la censura y los demás temas. Si te parece, vemos una primera parte. Dale. ¿Cómo sentís este regreso? Bueno, feliz, la verdad, muy contento. Está buenísimo lo que estamos haciendo. Como volviendo a entrevistar, a hacer música en la tele. Volví a la radio también, que hacía mucho que no hacía. Es como que volví como a un ritmo también, muy acelerado. Me faltaba reencontrarme con la televisión. Entonces, primero volví a lugares que hacía mucho que no estaba, que es la radio y el teatro, y me debía esto, este reencuentro con la tele. Estabas en un lugar muy privilegiado de la televisión. ¿Qué pasó? ¿Te dijeron no vengas más? Hoy no estoy pensando en eso. Hoy estoy pensando en dónde estoy, en dónde la llave está prendida y en dónde las puertas están abiertas. Realmente, hoy pienso en el presente, en el futuro. Me debo un encuentro con la gente de Uruguay, ¿me entendés? Realmente, me debo eso porque no es una manera de decir, te juro, por eso es la cantidad de mensajes que me llegan de Uruguay, pero impresionante. De hecho, descubrí algo que yo, como no me llevo muy bien con las redes y demás, descubrí que hay como algoritmos o cosas que te muestran de dónde es la gente que te sigue y demás. Y tenés seguidores uruguayos. Muchísimos, pero muchísimos. Eso pasó con los mamones y pasó con la peña. Que acá, bueno, en Carlos Paz descubrí esa cosa súper federal de la Argentina y con Uruguay descubrí, no sé exactamente, que algo pasó con los mamones y algo pasó con la peña también, en donde muchísima gente de Uruguay me manda mensajes hermosos. Y bueno, después tengo esos créditos locales que me transmiten lo que pasa en Uruguay, que son El Negro, Rada, o que fue Nati Oreiro en su momento, y que me cuentan, viste, lo que pasa en Uruguay. ¿Cómo se vivió ese proceso de volver a empezar? Bueno, como te decía, el valor llave termina siendo la gente. Entonces, se da vuelta el cuento. Primera parte. Esa es la primera parte. Bueno, ahí veíamos cómo habla de Uruguay. Parece que tiene ganas de hacernos alguna visita al menos. Vamos a ver si se concreta. Pero siguió hablando de todo lo que es su actualidad, su presente, y este regreso a la televisión. La reconstrucción fue gracias a la gente. Por eso te digo que a mí me encantaría ir a Uruguay a encontrarme con la gente que me mande esos mensajes, porque mi valor llave en esta reconstrucción fue la gente. Entonces, cuando vos me hablas de esa cancelación, que por supuesto existió, no fue de la gente. Fue del medio. Claro. Digamos, es un fenómeno, además, mundial frente a acusaciones o cosas que pueden ser reales en algunos casos, pueden ser irreales en nosotros, como en el caso mío. Digamos, yo siempre sostuve que era una denuncia que era falsa, la sostuve todo el tiempo. Pero a veces las cancelaciones no distinguen. Pueden ser sobre un hecho real, pueden ser sobre un hecho ficticio, pero existen. Y empieza a existir como ese miedo también. La figura pública que tiene una figura cercana que fue cancelada, le tiene como cierto temor. Dice, bueno, ese miedo también a perder seguidores en las redes. Parece como la mancha venenosa. ¿Sentís que te soltó la mano en ese momento toda esa gente que estaba alrededor tuyo? Yo arranqué, viste la charla con vos, hablándote de que estoy en el presente. Sí. Y yo todo ese proceso del pasado ya lo transité. Hoy, ahora estoy mirando hacia adelante. Y como estoy haciendo una nota con vos para el Uruguay, para la gente del Uruguay, yo les quería contar un poco desde la emocionalidad y desde los sentimientos, cómo viví todo eso, más que nada en relación a la gente. Después todo lo que es, viste, si te soltaron o no la mano, si los medios, si el canal, si los canales, todo eso, para mí todo eso claramente no es cotillón, pero no es materia ni objeto de análisis hoy. ¿Cómo soñás el futuro? ¿Mío personal? Así, como lo que está pasando, transitando y transcurriendo los lugares que considero, no es que me pertenecen, pero en donde me siento cómodo, en donde siento que hago lo que mejor me sale. Y en definitiva, ahí es cuando digo, no se puede ir contra eso, viste. Independientemente de la vida personal de cada uno, tampoco se puede ir contra la verdad. Bueno, te esperamos por Uruguay, te esperamos en el piso de algo contigo para que hables con Luisito Carvallo. Pero sí, mira si me enamoro de un uruguayo y me quedo allá. ¿Te gustaría enamorarte? ¿Tenés ganas? De un uruguayo. Vamos al charco, entonces. No es tan lejos. No. Son muy lindos los uruguayos, además. A veces haces un canje y te vas los fines de semana o viene él. Nunca a pagar, ¿no? No, a pagar jamás. Jamás. Bien, Ana Laura. Ay, Ana Laura. Ay, Ana Laura. Sos brava. Bueno, muy bien. Señores, ahí estaba la nota Ana Laura González Mamón, que volvió a un canal que yo realmente, perdón, ¿no? No lo tenías presente. Net TV. Net TV. Está en la radio, volvió al teatro. Bueno, volvió. Volvió.